Desde San Gil, la capital turística de Santander, tierra de aventura, historia y cultura sobre majestuosos paisajes crece, San Gil, grupo hotelero. Hoteles con todo el confort, comodidad, descanso y diversión que harán de tu visita en Santander una experiencia inolvidable. El Hotel San Gil del Campo te da la bienvenida al descanso y la comodidad. Un complejo turístico de construcción contemporánea, capilla, mágicas zonas verdes, amplias canchas deportivas, lago con senderos ecológicos, zona exclusiva de spa, piscina campestre que harán de tu estadía en San Gil una experiencia inolvidable. Hotel Posada Campestre, un paisaje sobre el majestuoso río Fonse. Con sus hermosas e imponentes palmeras y su estilo mediterráneo, rodeado de naturaleza, ofrece un lugar para el descanso y diversión. Además de una excelente piscina con bar acuático, salón de eventos, restaurante, spa y un amplio parqueadero. Hotel Spa La Trinidad. El lugar ideal para gozar de un verdadero descanso, rodeado de naturaleza. Confortables habitaciones con vista hacia las majestuosas montañas santandereanas. Aire acondicionado, caja fuerte, nevera y agua caliente. Además, podrás disfrutar de una excelente zona húmeda dotada con piscina, jacuzzi con hidromasaje, turco y sauna. Un lugar mágico donde disfrutarás uno de los spa más completos de la región. Cerca de los caudales del majestuoso río Fonse, Hotel Natural Gea. Con un estilo clásico sobre una construcción de casa típica de la región. Ofrece sus servicios de hospedaje y una imponente piscina. Un descanso sin igual con su zona de hidromasajes que harán de tu estadía una experiencia placentera. Si buscas un ambiente colonial, la opción perfecta es Hotel Vizcaya, en el corazón de Curití, el pueblo de las brumas y los bellos atardeceres. Un lugar encantador, perfecto para el descanso a tan solo 11 kilómetros de San Gil. Además, los huéspedes de San Gil Grupo Hotelero podrán disfrutar de la piscina más grande del oriente colombiano, en Palmaire Club, y su mirador de 360 grados sobre San Gil. San Gil Grupo Hotelero, una experiencia inolvidable en Santander. San Gil Grupo Hotelero, una experiencia en la piscina más grande del oriente colombiano, en Palmaire Club, y su mirador de la piscina más grande del oriente colombiano, en Palmaire Club, y su mirador de la piscina más grande del oriente colombiano.